Y vamos a hacer un breve repaso del significado de la guerra contra el terrorismo lanzada por los halcones de la Casa Blanca durante el gobierno de George W. Bush luego de que el gobierno estadounidense le adjudicara a Osama Bin Laden la autoría intelectual del atentado contra las Torres Gemelas. El 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos era atacado por primera vez dentro de su territorio, desde Pearl Harbor en la Segunda Guerra Mundial. El atentado le permitió al extrema derecha estadounidense asumir la doctrina israelí del ataque preventivo en Medio Oriente. El Pentágono lanzó una ofensiva bélica contra Afganistán e Irak para controlar sus riquezas petroleras y las rutas de los soleductos. Además, esta política bélica permitió al gobierno de George Bush la aprobación de la ley patriota y otras normas que restringían derechos civiles dentro y fuera de Estados Unidos. En medio de la llamada guerra contra el terrorismo, la CIA secuestró ilegalmente a decenas de personas en el mundo, los llevó a cárceles clandestinas, los torturó y muchos de los detenidos murieron sin saber de qué se les acusaba. Un legado de ese periodo es la cárcel de Guantánamo, una prisión ilegal que mantiene a los secuestrados en un limbo jurídico. No son prisioneros de guerra, pero tampoco son detenidos en suelo estadounidense. En su campaña electoral, Barack Obama prometió cerrar esta cárcel, pero todavía sigue en funcionamiento. Queda abierta la pregunta. ¿Con la muerte del ex aliado de la CIA, Osama Bin Laden, se pondrá fin a la llamada guerra contra el terrorismo? ¿Con la muerte del ex aliado de la CIA?